hola mis amores bienvenido a un nuevo vídeo para nuestro canal de youtube vamos a aclarar de todas sus dudas a ustedes ya que ustedes en todos los vídeos uno está subiendo y toda la cosa no están preguntando que es que lo que está pasando que muchas cosas ok nosotros pusimos una encuesta en instagram para que ustedes hicieran su pregunta y vamos aquí vamos a responder 10 la primera dice fg organic se van a quedar a vivir allá señores para lo que no saben nosotros estamos aquí en eeuu y por eso que él dice se van a quedar a vivir allá pues responde todo eso mami tú estás haciendo puya y eso se escucha que es clarito bueno pues sí yo sí yo me voy a quedar aquí porque se me quitó porque me dieron mi residencia bueno el que conoce a reina yo no conoce a nosotros sabe que reina estaba en un proceso de que la habían perdido nuestras familias porque ya reina estaba en un proceso de hace mucho que le habían perdido y eso y hace como 10 o 9 años esa yo pensé que eso ya estaba en un sitio ni siquiera estaba conmigo cuando eso nada y me salió le salió ahora y por suerte yo no importa estamos aquí esto es en vivo porque estamos en vivo mientras la suerte que yo tengo mi visa y yo puedo viajar y venir pero nada señores le salió la visar la residencia reina ella va a vivir aquí y yo voy en rd mientras tanto no señores bobo 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 ya ustedes saben es un poquito difícil lamentablemente reina va a estar viviendo aquí en eeuu yo voy a estar en rd y en diviniendo nada nos vamos a tener que separar por primera vez de todo el tiempo que tenemos viviendo juntos nos tocó entiende esperemos en dios que la relación se mantenga entiende así que ya ustedes saben vamos a responder la segunda pregunta dice arlín reyes piensan piensan vivir en new york nos amo mucho hoy ya nosotros contestamos que reina si reina va a vivir aquí yo no yo está en en rd aunque la tercera pregunta dice josefina 08 15 cuántos tiempos tienen siendo novio cuatro años y la cuarta pregunta dice terrero terrero gracie cuando van a tener su baby señores reina no quiere no no tenga eso si es por mí miren ok no yo voy hay yo voy a hablar y ustedes en los comentarios van a dejar quién tiene la razón de él o yo yo no me en serio quiero mi bebé ok dile 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 tú quieres tu bebé y tú dices que yo no hola y entonces yo creo que primero uno tiene que esperar su momento cuatro años y tres meses no esperando el mundo escúchame yo llegué a un país nuevo tengo que adaptarme tienen que adaptarse tengo que acostumbrarme a estar sin él que no es fácil de verdad entonces mami va a salir vale no importa que todo orgánico tú en vivo ok entonces yo digo que es mejor esperar su tiempo su tiempo su momento porque porque cuando tú vas a atraer un niño al mundo no es a lo loco tú tienes que estar bien preparado y para eso yo quiero estar bien organizado y quiero por lo menos estar viviendo en algo tú sabes señores ya lo que quiere que cristian esté aquí conmigo eso viene ok vamos a hacer 5 la quinta pregunta dice eliani méndez 10 cuando están peleados como tan peleado cuál es el de la iniciativa para arreglar las cosas yo mentira claro que nosotros tenemos un problema que somos iguales casi en con eso desde el orgullo y eso que somos orgullosos los dos que si estamos que ya o ninguno de los dos nos buscamos pero siempre 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 el que toma la iniciativa siempre soy yo es mentira te voy a dejar por esta vez es mentira es mentira es mentira porque es mentira que yo es que varía no varía ninguno claro que mentira no se lleven llévense de mí mentira ok vamos a responder a la sexta pregunta ok tabares loriani dice tú y reina están casados no están casados no es la mira la única tiene que mostrar la mano soy yo y yo también no estamos casados todavía no estamos casados pero vienen cosas por ahí ustedes van a ver qué es lo que dígale a usted mami dígale a usted vienen cosas por ahí ya ustedes saben vamos a responder a la séptima pregunta dice paulina 0 1 22 por qué no estaban juntos ok no estábamos juntos porque él fue para donde su familia cuando mire señores cuando viajamos verdad viajamos juntos estábamos de una familia de ella luego vinimos para capa proven yo vine para acá acompañar a ella aquí donde su mamá se tuvo que ir porque me fui por donde mi familia por donde mi primo explica porque porque aquí las cosas son diferentes porque porque aquí no hay mucho espacio donde yo vivo con mi mamá reina es nuevo aquí entonces reina tiene que tengo que por eso le digo que también me acomodame pero para eso primero tengo que yo estaré viniendo yo estaré viniendo yendo y viniendo tú sabes entonces por eso es que que tú estarás viniendo yendo y viniendo chacha que lo que tú piensas aunque vamos a responder a otra pregunta dice talía maría ok cuando van a tener un apartamento o casa juntos estamos trabajando para eso tampoco para eso estamos estamos trabajando para eso real porque ese es uno de mis sueños tener mi casa o tener mi apartamento para que no hicieron una cena y están diciendo eso entonces estamos trabajando para eso ok vamos a responder a otra pregunta dice gerolyn nicolás es verdad que reine tu bebita fiu fiu bebita fuá fuá yo la amo yo la amo esa es mi mujer lo oyeron ustedes la ven por ahí los tigres no la miren ni nada eso es mío pero di lo duro es mía ya dice carla nicole félix mejilla y abre ese nombre si de la que reina como te sientes cuando christian no está esa es la última pregunta repóndela vamos a ver y no estás de me hago lo que voy a llorar ahora voy a llorar te amo repóndeme ay es muy triste de verdad que sí porque como lo dijimos al principio nosotros no nos habíamos separado o sea siempre junto para todo para todo para todo para ir al baño créame que cuando le digo para ir al baño créame entonces el que me sigue sabe que para todos los lados que yo digo para todos los lados entonces es un poquito duro aunque ustedes vean la risa aunque ustedes vean todo pero no pero el que vino y el que vive en este país el que sabe lo que es aquí pero nada mi gente yo voy para república dominicana con un propósito que ya sabe cuál es que enfocarme en lo que a mí me gusta en lo que yo quiero que mi música que quizá lo que nos siguen ahora no saben esa no conocen esa faceta de mí de Christian a la artista porque o sea yo no fue que dejé la música sino eso es lo que más me gusta verdad eso es lo que yo siempre he hecho y toda la vuelta eh sino que me enfoqué también en los videos la parte de la música o sea aparte un poco la música para enfocarme en los videos para darme a conocer los videos para luego ya entonces demostrar lo que yo hago no es que voy a dejar los videos sino que también quiero que ustedes me apoyen en eso de la música ¿me entiendes? y me voy a enfocar mucho y voy a dar lo mejor de mí para que ustedes me apoyen eh suscríbanse a mi canal de YouTube Christian Freite el otro suscríbanse a este y suscríbanse al otro de música para que ustedes vean qué es lo que conmigo a nivel de música y nada nos despedimos gracias por el apoyo eh quizá cuando quizá yo sé que ustedes van a extrañar mucho los videos de nosotros dos eh juntos juntos sí porque yo duraré un tiempo aquí en Estados Unidos y voy a para República Dominicana y ahí vamos a durar un tiempo un tiempo sin grabar sin venos sin todo eso entonces va a ser un poquito complicado en verdad pero yo sé que con el apoyo de ustedes nosotros vamos ativo porque díganme ustedes y con ustedes yo sé que también se va a mantener la comunicación y la y el apoyo y toda la vaina que ustedes saben te pido te pido no es eso te la pueden mandar te la pueden mandar pero yo quiero saber el por qué porque hasta estando allá en el revés sí pero ellos no lo hacen con una intención mal o sea hay alguna que sí hay alguna gente que sí 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 porque hay muchas que me escriben a mí no me interesa eso porque yo estoy clara de lo que yo tengo y de lo que es Cristian pero hay mucha gente que me envían fotos que mira donde está Cristian lo vi que si o que no no me lo mandan de que di que di que oh mire él estaba aquí que si o que hay muchas que si lo hacen de maldad para mí que me importa yo sé que mucha gente me van a hablar a mí y van a hacer los comentarios di que ah que reina tiene que estar allá que si o que con otro o tú aquí con otro que si o que que amor que esto nosotros damos claro de lo que somos nosotros al final me entiendes y son cuatro años ya y nadie va a venir di que di que apagarnos a nosotros di que di que así di que así por nada me entiendes para que tengan una idea y ya ustedes saben gracias por el apoyo suscríbanse a este canal al otro ok antes de las chicas no pierdan su tiempo que Cristian no pierdan su tiempo de verdad porque no me interesa usted me envía un mensaje así que Cristian está por ahí a mí no me importa porque ojos que no ven corazón que no siente y ustedes saben mi gente esta motivo gracias por el apoyo Cristian Freiter suscríbanse a mi canal de música suscríbanse los quiero sígannos en tiktok en instagram como Cristian Freiter con doble s reina madera y ya ustedes saben gracias por el apoyo un besote bye y ya y ya